En regreso, Matías Almeida. Híjole, escuché en Raza Deportiva a nuestros compañeros Rafael Ramos, Mauricio Pedrosa, a Elizabeth Patiño y Leo Vega. Iba a preguntar qué haces con raza, pero no quiero comprometer tu raza. Me gusta mucho Raza Deportiva, la verdad, me gusta mucho, la verdad. No, no, a mí lo que me extrae es que te hayas levantado tan temprano. No, lo escucho en el podcast, lo escucho en el podcast. Ah, ok. Por cierto, ya de calle Escucha tendríamos que tener nuestro podcast también. Sí, pero... Lo escucho en el podcast. Y las fuentes de nuestros compañeros les afirman que José Luis Siguera está gestionando todo un plan con personas que le deben favores o con quienes tienen alianzas naturales para bloquear el paso de Matías Almeida para que llegue a dirigir la selección mexicana de fútbol. Habría, de acuerdo a lo que decían nuestros compañeros de Raza Deportiva, un pacto de caballeros. ¿Usted no nota que Almeida ahora ha salido en más medios, ha dado más entrevistas, como que fue a Argentina y luego ya regresó? Pero como que la papa, ¿serían capaces los directivos de hacer un pacto de caballeros para que no venga Almeida? Yo creo que sí. No me consta evidentemente que haya una campaña orquestada por José Luis Siguera, pero sí entiendo que hoy, después de aquel disque rompimiento, porque ni siquiera me lo pareció en su momento, particularmente de Grupo Pachuca, de Rayados, con la venta de los derechos de la selección mexicana de fútbol y tal, que parecía que habría, digamos, un hueco entre dos bandos, cosa que, insisto, nunca me pareció que terminara por darse. Sí creo que hoy hay una total unanimidad en las decisiones que se toman en federación, para muestra lo que ayer mismo confirmaba el nuevo presidente de federación, con esos 16 votos a cero para que él fuera elegido en el cargo. Y me parece que todo lo que se decide últimamente en federación es así, con unanimidad, con buenos tratos, centramientos. Ahora se llevan bien todos. Donde nadie quiere quedar mal con nadie. Ahora se llevan bien todos. Y si un grupo, porque sí me queda claro que la relación... Son gente del fútbol. Me queda claro que la dirección. Sí son. La relación Chivas-Matías-Almeida no existe. ¿No? Chivas-Matías-Almeida no existe. No existe. Con jugadores y participantes. Particularmente con José Luis Siguera, aunque incluiría también a los Vergara, ¿eh? No creo, y las demostraciones enseñan que no terminaron bien los Vergara con Almeida, porque no fueron ni siquiera para darle las gracias públicamente o acompañarlo en la despedida. Si Chivas-Almeida no está bien, veo imposible que Almeida llegue a seleccionar. ¿Serían capaces los directivos un pacto de caballeros para bloquear a Almeida? Yo no dudaría que por parte de Guadalajara intenten hacer algo. Gestionar. Gestionar, bloquear, está bien. Bien, a mí lo que me resultaría, porque son informaciones que de pronto uno se va enterando, versiones que van llegando, es que a esa propuesta del Guadalajara se termine anexando, en este caso, el Grupo Pachuca. Eso sí me costaría trabajo creerlo. Parece que sí. Bueno, me costaría trabajo creerlo que Grupo Pachuca y que algunos más, algunos más se presten. Pumas está muy aliado con Niguera. Bueno, algunos más se presten a eso, a decir, ah, bueno, que de pronto ya hay Chivas. Sí, más que prestarte, es decir, bueno, si él no quiere, pues no, si no estamos todos de acuerdo, pues no, borremos lo de la lista. No, bueno, te sorprendería que fuera así. Claro. No. Claro, porque yo de pronto diga, ¿sabes qué? Por una... Dejemos de pensar en lo que debería decir. Sí, pero a ver, Ricardo, tú no puedes permitir que alguien por un acto de revanchismo, porque para mí es un acto de revanchismo el que de pronto vaya a Guadalajara y entonces proponga y diga, ¿saben qué? Yo, para mí, no tiene que ir Matías Almeida. ¿Por qué? Porque conmigo fue un tal, por cual, por aquello y por el otro. Pero eso pasa en la vida, ¿eh? ¿Eh? Esos actos de revanchismo pasan en la vida. Pero yo te puedo entender que a lo mejor, Ricardo, dices tú, bueno, tengo un aliado, somos dos, pero que de pronto se presten quince más. Es que no es un aliado. Catorce más. No es un aliado, son dieciséis socios que jalan todos hasta el mismo lado. Para mí se me haría una falta de madurez que catorce presidentes o catorce dueños de equipos se presten nada más a boicotear un equipo. ¿Por ese tipo de situación? Yo lo tendría como candidato, yo soy de los que. No, ¿no sería el tuyo? No, no necesariamente. Ok. Yo soy de los que creen que más allá de los pros que tiene Matías Almeida, hay contras importantes, no deja de llamarme muchísimo la atención que un candidato a selección mexicana sea el técnico que terminó decimotercero y decimoséptimo o penúltimo. Siete victorias en los últimos treinta y cinco partidos de liga. Los últimos dos torneos de liga. Sí, sumó en dos años y ocho meses cinco títulos a las vitrinas de Guadalajara, pero dejó mucho también trabajo por hacer al frente de Chivas. Esa es una realidad con plantel, sin plantel, mal manejado por la directiva, con una relación rota con su presidente, lo que sea. Matías Almeida hizo eso. Vayan y escuchen. Vamos a escuchar palabras de José Luis Siguera, del siete de julio, donde, vean nada más, decía que en Chivas no bloquean ni recomiendan a nadie para el equipo tricolor. Nosotros recomendamos a cualquier entrenador que sea ganador, en este caso Matías Siguera, nosotros ni bloqueamos ni recomendamos, somos parte de un comité deportivo, donde a veces tampoco nos preguntan, ¿no? Es un tema totalmente de federación. Nosotros, la experiencia que tuvimos con Matías, ustedes la vieron, es excelente, es de resultados, entonces ni podemos opinar a favor ni en contra, no nos corresponde. Y apelo a la interpretación de mis compañeros, ¿tú sí crees que Chivas, por un acto de revanchismo, lo va a bloquear? Sí, puede bloquearlo, sí, claro, por supuesto. ¿Tú crees que lo harán? Yo creo que lo van a hacer, sin que me conste, insisto, sí. Sí, en un acto de interpretación, por eso lo pregunto. Sí, 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 por eso. Sí me imagino a Chivas diciendo en una junta de consejo. No, lo quiero a él. O de dueños, en cualquiera de los dos escenarios, diciendo, oiga, no, yo, Matías Almeida, Chivas, vota, no. Y me imagino a los otros quince socios diciendo, ah, bueno, ¿para qué nos vamos a pelear entre socios? Si no estamos todos de acuerdo, no. Entonces, a ver, siguiente candidato, Matías Almeida, eliminado. ¿Tiene que estar diecisiete cero la votación? Yo creo que sí, dieciséis, ¿no? Que son los que terminan votando por el tema de... Pero si dieciséis cero, no puede estar catorce. O sea, sí me imagino una votación y una decisión unánime, porque últimamente todo se hace unánime, aunque a veces digan otra cosa. Yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero cuando escucho a Higuera dice, en Chivas, ni proponemos, ni negamos, o algo por el estilo. ¿Se acuerdan quién propuso a Sven Goranerichon? Las Chivas. Entonces, ya cambió la política de Chivas, quiero pensar. Bueno, pero si es... Después de muchos años, ya cambió. ¿No decía Vergara que nunca traería a un técnico que no le ofrezca nada a la ofensiva, espectáculo, y llevó a Raúl Arias? Sí, sí. Por eso, ya cambió la política. Necesitaba de eso. Nada más que digan que ya cambió la política, se acabó, no hay discusión. Es que son manjares, de verdad, son manjares, las declaraciones del mundillo del fútbol. Porque el lunes dicen una cosa y el domingo dicen otra. O sea, en cambio nosotros, no es que nuestra opinión o nuestras convicciones vayan cambiando, lo que va cambiando es el contexto y el desarrollo de la noticia. Simplemente. O sea, lo mismo, no cambio yo, cambia la noticia. Claro, o sea, yo puedo considerar que... Y de acuerdo a lo que vaya la noticia, es lo que se va opinando. Puedo considerar y decirles, Cruz Azul, que no es el caso, ¿no? Pero Cruz Azul va a ser el campeón por esto, esto y esto, esto. Al final, es un pronóstico. No queda. Lo que cambió fue la noticia. A lo mejor se le lesionaron tres, se peleó el vestidor. Uno no cambia, cambia la noticia. Pero ellos, sí. Si no, pregúntenle cómo le fue a Paco de Anda. Teníamos todo un archivo de declaraciones y la contraponíamos con lo que decía ya como directivo de las chivas rayadas del Guadalajara. En fin, Almeida, entonces, yo considero que en un acto revanchista, y es una consideración, por eso lo dejo claro, Chivas va a bloquear y le va a decir a Pachuca... ¿Ahora es el candidato de ustedes? Chucho, no. Chucho, Ares de Parga, ¿te acuerdas? ¿A quién me debe favores? Bueno, yo te debo favores. Una encesta moción, ¿no? Hazme un favor. Después me arreglo contigo. No pongan a Matías Almeida, lo va a gestionar. Ahora, imagínense, la chiva rayadas del Guadalajara, el equipo más mexicano de todos, podría atentar contra la selección mexicana. Eso sería risible, ridículo. En caso de que Matías Almeida en su momento se perfilara como el candidato número uno, hoy da la impresión que no es el candidato número uno. Y que ha perdido fuerza. Más allá de que tiene dos frentes de campaña, que debe ser agotador, por cierto, para Matías Almeida, hacer campaña en dos países distintos, tan lejos uno de otro, porque está en campaña Matías Almeida para un cargo... Está mejor la FemexFood que la AFA, ¿no? Está mejor la FemexFood que la AFA, pero me parece que hoy las posibilidades de Matías han crecido más. La intención de voto favorece más en Buenos Aires que en la Ciudad de México hoy a Matías Almeida. Vamos a nuestro touchscreen, a ver a los candidatos, por supuesto, los candidatos que tenemos para lo que va a ser la selección mexicana, la dirección de la selección mexicana. A ver, estos son los que más han sonado, por eso especifico, o sea, si mis compañeros tienen alguno u otro, pues lo pueden decir. Es, son los técnicos que han estado más en el run-run, o los más tradicionales, o los que uno, por una lógica, entre nosotros los compañeros, pensamos que podrían ser. A ver, Dionisio Estrada. Uf, qué difícil, ya, ¿eh? A ver. ¿Eligirías a uno de estos? Continuidad Osorio, Almeida, el Tuca, el Piojo, don Mario Carrillo, que ya se candidateó, el Bigotón, Vilas Boas, San Paoli, el Tigre, y Bielsa. A ver, ¿en qué orden necesitas? ¿En qué orden lo quieres? Del cinco al uno. Del cinco al uno. Son diez, ¿no? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, ok. ¿Y si no tengo cinco? Bueno, a ver, o empieza de arriba para abajo. No, yo tengo cinco, si no tengo cinco. ¿Del cinco al uno? Del cinco al uno. Son los más calientitos. Continuidad de Osorio en el quinto lugar. ¿Cómo? Ok. Bueno, voy a hacer yo los míos y tú los tuyos, pero lo mataste cuatro años o dos años y ocho meses. Tú hazlo tuyo, yo hago lo mío y luego expongo los por diez. Si lo mataste cuatro años y no lo hubieras incluido. No, 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 evidentemente poniéndolo en el cinco. Evidentemente si pongo a Juan Carlos Osorio es que hay varios de los nombres que ni siquiera me imagino que no cuentan para mí, que están de relleno pues en este ejercicio. Ok, a ver. Poner a Juan Carlos Osorio en el quinto lugar implica que no veo la continuidad de Juan Carlos Osorio, que no estoy a favor de la continuidad de Juan Carlos Osorio, que no encuentro ningún argumento que permita pensar que el colombiano tenga que seguir en selección mexicana de fútbol, que no lo veo a él tampoco con las ganas ni con la intención de seguir en el fútbol mexicano y simplemente es un ejercicio para tomar a nuestros cinco candidatos. Insisto, hay varios nombres para mí que no tienen la más mínima posibilidad de estar aquí. Yo hice el cinco. Pero claro, ¿por qué? El cinco. No, 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 la verdad no me termina. Lo hubieras puesto seis. No hay seis. ¿Cómo voy a poner eso? No lo hubieras puesto. La verdad es como Ángel. No, no lo hubieras puesto, es a lo que me refiero. No, porque los otros ni siquiera figuran. Esa sí es una ofensa, ¿eh? A ver, pásale, pásale. El quinto. Porque hay que poner uno nada más, ¿no? Ok. La Volpe. Ricardo La Volpe, ¿no? Síguete ya con el cuatro. El cuatro. De lo que hay. ¡Apa! No, no. Vas a... No te ardas. Porque yo creo que me voy a arder. Ricardo no lo quiere, ¿eh? Profe. Porque me voy a arder. Ricardo no lo quiere, ¿eh? Para que después se lo encuentre en otro programa. No, no. Mi cuatro tampoco lo veo. No lo quiere, ¿eh, profe? Tampoco lo veo. No creo que vaya a pasar, más allá de que mucha gente ha insistido en que ha habido algún tipo de acercamiento. Particularmente me encantó lo que hizo con la selección peruana. Lo pondría, no me disgustaría. Antigua, diga. Pero no lo veo. ¿Por qué Carrillo no? Porque no veo a Mario, después de lo desencanchado que ha estado del fútbol mexicano, en su andar por Europa, ha vuelto a trabajar en medios de comunicación, hace rato que no trabaja en la cancha, por más que haya tenido experiencia anteriormente, no veo a Mario hoy con el suficiente conocimiento y sobre todo práctica, que me parece que ha ido perdiendo un poquitín, ¿no? Insisto, independientemente del conocimiento que tiene Mario, indiscutiblemente. Y, por ejemplo, yo no pongo a gente como Bielsa, no porque no sea capaz. Ya tiene chamba ahorita también. No, pero además, eso. No, no es una posibilidad real. Él no se prestaría a todos los manejos que hacen en Federación Mexicana de Fútbol. No, porque seamos sinceros, incluso Ricardo, que sí lo has puesto tú, hay aquí, mucha gente ha dicho lo de Vilas Boas, yo no lo veo real. Yo tampoco lo veo. Ni San Paolín, ni San Paolín, ni Carrillo, ni la bolsa. Son opciones reales. Tres. Tres. El Pelado. Almeida. El Piojo. Ok. El dos. Almeida. Ah, caray. El dos, que tiene unas desventajas, que no conoce el fútbol mexicano, y sé que eso es parte importante de los requisitos para que lo pongan. Pero a mí me gustó lo que... Por eso yo también una de... Otra de las razones por las que lo puse cuatro, a Ricardo Gareta. Y en el uno vamos a coincidir. Lo más seguro, a ver. Ya está. Ahí está. No hay otro. El Tuca Ferretti. Sí, por supuesto. El Tuca Ferretti. Ah, mira, sí había seis. Ah, mira, sí había seis. Ah, seis, siete. De esto, perdóname, Torraño. Perdóname, Torraño. Ya diciendo que Álvaro estaba haciendo la de Torraño. Y si hay seis. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Me atorallé. A ver, el último, entonces. No, pues ahí vas a bajar, Osorio, entonces. Sí, en esa lógica, entonces, tendría que bajar al colombiano. Ah, mira. Tendría que bajar al colombiano. Ya, dejé volarte. Ya, sí, porque yo también pensé que... A ver, Ferretti, ¿por qué? Se va a enojar, Ángel, conmigo. Ven lo que me hacen hacer. Ferretti, ¿por qué? Porque uno, es el más preparado que tiene el medio del fútbol mexicano. Conoce a la perfección el entorno, la idiosincrasia del futbolista, las condiciones del futbolista. Sabe muy bien cómo se maneja la Federación Mexicana de Fútbol y el fútbol mexicano en general. Y medio puede dominarla, ¿no? Tiene un extraordinario manejo de medios de comunicación. Tiene cierto respeto del medio hacia la figura de Ricardo Ferretti. Tiene autoridades, un técnico que no se va a aliar necesariamente con los futbolistas. En fin, tiene muchísimas cualidades. Es un técnico después en cancha, equilibrado, que prioriza el orden de su equipo, que ataca bien, que defiende bien. En fin, me parece que es el más completo. Más allá de que nos guste su fútbol o no hay... Eso coincide, a mí no me gusta, pero reconozco lo que es. Más allá de que nos guste, hay que reconocer. Es un técnico que no sabe... A ver, no solamente sabe manejar, sabe mandar en el vestidor. Y a veces el vestidor de la selección se necesita saber hablar con estos que hay hoy. Vamos a escuchar a Ferretti, ¿verdad? Escuchemos a Ferretti. Naturalmente que en el fútbol muchas cosas pueden pasar. Solo si Tigres me despide, yo tendría a lo mejor alguna oportunidad de ir a otro equipo en primer lugar. Y si me necesitara o me quisiera, pues sería cosa de plática. Pero yo pienso cumplir mi contrato con Tigres. Y Tigres, si así lo desea, son tres años que pienso estar con él. Ah, dejó la puerta abierta a Ricardo Ferretti. Por lo menos no es un no tajante, ¿no? Hay que hacer memoria y empezar a recordar las declaraciones del Tuca. Antes sería Barrendero, nunca dirigiría partidos modernos. El jueves cuando en Picana... Se han tragado sus palabras. Él dijo cuando lo asumió la selección la última vez, más rápido cae un hablador. No sé si fue jueves o viernes. Se tocó esta posibilidad de que los dueños estarían interesados en Ferretti. Se veía como que había una puerta negra de acero. Que no existe. ¿Cómo? Que no hay. Que esa posibilidad está más a la mano de lo que mucha gente crea. Sí, no, entonces se veía una puerta negra de acero como diciendo impenetrable. Imposible. Imposible. Hoy, con esto coincido, por lo menos abre la ventana. Si no, la puerta abre la ventana. ¿Cuántos años tiene el Tuca? 66 años, ¿no? Ay, debe estar. O sea, sería para un ciclo de cuatro años. Para el siguiente proceso. Bueno, lo mínimo serían cuatro años, claro, por supuesto. Y a él le interesaría un ciclo completo de cuatro años. A mí no... No te gusta. No me gusta su estilo. Pero... Lo reconozco como uno de los técnicos más ganadores de este fútbol. Punto. Nunca lo han despedido. Sabe manejar un vestidor a punta como general de estrellas. Creo que tiene, ¿no? O sea, a ver... Interrumpidamente. Ahora, ¿él nos va a llevar a dar un salto de calidad? Probablemente... No, tampoco. Realmente igual nos quedamos en el... Pero ¿sabes qué sí creo que puede hacer? Que yo sinceramente no se lo noté a Juan Carlos. Mucha gente dice que sí. Yo no lo noté. Afianzar un estilo de juego. Ah, bueno, con él sí habría. Una idea de juego. Es decir, México va a jugar cuatro años a esto. Y Ferretti lo va a poner en cancha y va a decir, vamos a jugar así. Un equipo ordenado. Un equipo, insisto, que priorice el equilibrio. Vamos a ganar todos los partidos uno a cero. Que va a tener llegada porque los equipos del Tuca, para los que dicen que es defensivo, los equipos del Tuca llegan, hacen goles y reciben poco. Por sus individualidades. Está bien, bueno, pero lo hacen. No llegaban algunos. A ver, vergüenza en Barranquilla. El mini tri de la mini partieron.